Señores, miren, ahora mismo, ahora mismo, aquí en el elevado de Infoté, miren el bloque me han tirado, miren, miren el bloque me tiraron y miren cómo destruyeron ese cristal. Miren, miren, la cosa está peligrosa de noche en los elevados, miren cómo ese bloque me destruyó el vehículo ahí adelante y le doy gracias a Dios que a mí no me pasó absolutamente nada. Miren, señores, lo que es la calle, miren, ahora mismo, aquí, ahora mismo, aquí, ahora mismo, aquí, en la Kennedy, frente a frente al elevado de Infoté, señores, miren, me tiraron este bloque como mataron a la persona anoche, ahora mismo.